Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, espero se encuentren muy bien. Yo como todos los días me encuentro muy contenta de poder estar aquí un caso más con ustedes y muy agradecida de que me puedan estar viendo en donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos en el quinto día de nuestro especial 50.000 suscriptores del caso de Evie, una joven que sale de su casa con un gran secreto, secreto el cual quería revelarle a todo el mundo, pero lastimosamente luego de salir ya no la vuelven a ver. Vamos a ver todo lo que sucedió. Little Rocker, Kansas en Estados Unidos es la ciudad natal de Evie Jane Stepach, una joven que nace el día 21 de marzo de 1997. Evie resultó ser la segunda de tres hermanos, ella tenía un hermano mayor que en realidad era su medio hermano y además de eso tenía una hermana menor. Lastimosamente los padres de Evie se separan cuando ella tiene solamente 7 años, los tres se quedan a vivir con su madre de nombre Lori. Mientras van pasando los años ella se vuelve a enamorar, esta vez de un hombre llamado Michael. Se llevan muy bien, los niños también lo quieren mucho y al final de cuentas se terminan casando. Michael resulta ser la figura paterna más importante en la vida de los tres jóvenes. Evie era una chica aventurera decidida y también muy alocada. Tenía muchísima energía y no le importaba demostrarla cuando estaba entre todas las personas. También era una persona muy amigable. Lastimosamente a pesar de que Evie proyectaba tener una autoestima muy alta cuando estaba en el colegio, comenzó a sufrir de bullying. A ella la molestaba mucho y esto repercutió en la imagen que tenía de ella misma. Sus padres optaron por cambiarla de institución. Evie siempre estudió en colegios privados, en colegios pequeños donde realmente las aulas tenían pocos alumnos y ella tampoco tenía demasiados amigos por esto. Cuando Evie cumplió 18 años comenzó a rebelarse en contra de las normas que tenían sus padres. Eran muy estrictos en casa y según contaba ella quería empezar a tener libertades. Es por esto que alcanzando la mayoría de edad ella busca un trabajo. Era dependienta en una tienda llamada Food Locker. Aquí conoció a diferentes personas, personas obviamente muy distintas a las que estaba acostumbrada a tratar en el colegio privado. Empezó a tener la idea en la mente de quererse cambiar a una institución pública. Pelearon mucho con sus padres por esto pero al final ella decidió hacerlo. Ya tenía 18 años y ellos no la podían frenar en ese sentido. Comenzó a asistir a una de las escuelas públicas más grandes de Arkansas. En ese momento Evie cambió muchísimo su personalidad. Comenzó a pelear mucho con sus padres, a salir mucho de fiesta y a vivir un estilo de vida un poco menos responsable del que tenía anteriormente. Con la mayoría de edad también decidió irse de la casa de sus padres. Esta decisión también hizo que peleara muchísimo con ellos ya que no querían dejarla. Hubo un momento en el que la madre de Evie se hartó de escuchar todo lo que su hija tenía que decir y le dijo que si quería irse era su problema. Evie tomó sus cosas y se fue de la casa que compartía con ellos. Pero Evie realmente no tenía un plan. Lo que ganaba en el Foot Locker no le alcanzaba para tener un sitio propio. Así que pasó algunas noches con sus amigas, otras noches más con su medio hermano y otras muchísimas más con sus abuelos maternos. Realmente lo único que Evie quería era rebelarse contra las reglas de sus padres pero no tenía ningún plan para ser completamente independiente. A pesar de tener una mala relación en ese momento Evie nunca dejó de llamar a sus padres, de enviarles mensajes para decirles dónde estaban y además de eso de quedar con ellos para comer o para salir a diferentes lugares. A pesar de todo siempre habían sido una familia muy unida y esos lazos eran muy difíciles de cortar. El día 25 de octubre del año 2015 todo cambiaría para esta familia. Y es que en esa noche Evie llama a su padrastro y le manda también algunos mensajes. Ella el día anterior había ido a una fiesta y le contó que había tenido un incidente con cuatro chicos y que quería irlo a denunciar a la policía. Él le preguntó si estaba seguro, ella le dijo que sí y quedaron para poder ir a la estación unas horas más tarde. Evie mientras se reúne con su padrastro, pasa el día con sus abuelos, van a comer, se quedan viendo algunas películas y como a las 3 de la tarde ella sale para ver a este hombre, a Michael. Lastimosamente nunca llega a la cita con Michael. Él la llama en repetidas ocasiones pero jamás contesta el teléfono. Viendo que las horas pasan y no se logra comunicar con ella, se mueve hacia la casa de los abuelos maternos de Evie. Pero estos le dicen que ella salió a la hora correcta y que en ese momento no tienen información de ella. Los abuelos, el medio hermano, la madre, los amigos, todo el mundo la está llamando pero Evie no contesta a ninguna de estas llamadas. Es hasta el día siguiente que al fin contesta una llamada. Le contesta el teléfono a su hermanastro y este preocupado le pregunta dónde está. Evie le dice que está afuera de su casa metida en su carro. Él le pregunta si está segura, ella le contesta que sí, pero cuando él sale a ver se da cuenta que no hay nadie. Le devuelve la llamada y le dice que son mentiras. Evie le empieza a decir que se sienta desorientada, que no sabe dónde está, que ella de verdad pensaba que estaba fuera de la casa de él pero resultaba ser que estaba en otro sitio. Luego de esta comunicación ya no pueden tener ninguna otra y es la última persona que escucha la voz de Evie. Los amigos y la familia comienzan a buscarla frenéticamente, preguntan en todos los lugares, comienzan a hacer llamadas a conocidos o a personas que no la habían visto hace mucho tiempo para ver si los había ido a visitar o algo por el estilo pero no encuentran nada. Cuando van a la policía para poder llenar un reporte de persona desaparecida estos les dicen que tienen que esperar alrededor de 12 horas más para poder comenzar a llenarlo. Este tiempo se les hace muy grande a los padres así que siguen buscándola por su propia cuenta. Pasan estas 12 horas y cuando regresan a la estación policial, si bien los policías llenan un formulario de desaparición, no ponen el estatus de Evie como persona desaparecida sino que comienzan a tomarlo como una huida voluntaria. Los padres de la joven no lo pueden creer porque están completamente seguros que su hija no se fue porque ella quería. La policía dice que se llevó su automóvil, se llevó su teléfono, llevaba dinero y sus documentos así que se tiene que tomar como una huida voluntaria. Sumándole a esto que Evie ya no vivía en el domicilio familiar y además tenía 18 años. La familia se siente atada porque la seguridad no les está ayudando y ellos realmente creen que la investigación no va a llegar a nada bueno. También les dicen que no hablen con los medios, otra cosa que los desconcierta bastante porque se sabe que en los casos de desapariciones el hecho de que la familia hable con los medios y la foto de la persona se presente en todos los lugares posibles ayudaría muchísimo para poder encontrarla. Pero se los prohíben así que estos tienen que acatar al pie de la letra las órdenes de la policía. Pasan algunos días y es el 28 de octubre de 2015 que la policía comienza a tomarse un poco en serio la desaparición de Evie. Y es que en un parque de Arkansas, un parque de diversiones donde había piscinas, había áreas boscosas y áreas de juegos para niños, se encuentra el automóvil de la jovencita. Está sin ninguna gota de gasolina y además tiene la batería muerta. Según algunas personas que estaban en el lugar, el automóvil había pasado varios días allí. También empezaron a recibir varias llamadas de gente diciendo que en un desagüe del parque había un olor afétido. Un olor nauseabundo el cual podría compararse con un cuerpo que se estaba descomponiendo. Pero la policía no le toma atención a estas llamadas y continúa tratando de buscar a Evie por otros lugares. Hacen un pequeño rastreo dentro del parque pero dicen que no encontraron absolutamente nada. De nuevo todo se encuentra en cero y la familia de Evie cada día que pasa se encuentra peor. Pasan unas semanas y la familia decide quitar el silencio y comenzar a hablar con los medios. Ofrecen una recompensa de 50 mil dólares para cualquier información que se pueda dar de Evie. Es aquí que la madre tiene su primer encontronazo con la policía porque a estos les habían dicho que no fueran a los medios. Tienen una pequeña pelea pero al final de cuentas siguen teniendo buenos términos y siguen tratando de trabajar para encontrar a Evie. La familia llegó a conseguir muchísimas pistas por cuenta propia. Estas pistas siempre las pasaban a la policía pero estos terminaban diciéndoles que no servían o que eran pistas sin sentido los cuales no les iban a llevar a nada. Una de las pistas por la que más peleó la policía y la madre de Evie para ser más específica. La madre era alguien que tenía muchísima corazonada con esta pista. Fue las cámaras de seguridad de un Walmart local. Ella dijo que si su hija se había movido hacia el parque donde la habían encontrado. Esa cámara iba a grabar los últimos momentos del automóvil. Era una cámara por la cual sí o sí se tenía que pasar si se quería llegar al lugar. Una zona que Evie conocía muy bien y la madre tenía la corazonada de que allí podían encontrar algo. La respuesta de la policía fue increíble. Le dijeron que no lo iban a hacer porque uno eran demasiadas horas de vídeo y que ellos no se iban a sentar a verlo. Y dos porque seguramente no iban a encontrar nada. La madre de Evie dice que ella misma verá todas las horas de vídeo si ellos consiguen la orden para ver la cámara. Pero siguen con la negativa de hacerlo. Otro error garrafal que la policía cometió en esos momentos fue al revisar el teléfono de Evie. Lo pincharon para poder geolocalizar en donde había estado la jovencita en los últimos momentos de vida. Desde donde había hecho la llamada al teléfono de su hermano. Y además en qué lugares había estado luego de hablar con su padrastro. La policía por cierto motivo que se desconoce llegó a pinchar el número de teléfono equivocado. Con la geolocalización vinieron y dijeron que Evie había estado en un campo abierto a más de 70 kilómetros de su casa. Pero se habían confundido de número. No le informaron a la familia después que se habían equivocado de número. Así que estos organizaron una búsqueda en ese lugar. Obviamente no encontraron nada. Fue hasta una semana después de hacer esa búsqueda que la policía les informó que tenían la información errónea. Cuando ya pincharon el teléfono de Evie lo único que pudieron localizar fue la última ubicación desde donde había salido la llamada que le hizo a su medio hermano. Y casualmente era el parque donde se había encontrado el automóvil. Pero no se llegó a saber nada más del aparato. La línea del tiempo que la policía tomó sobre lo que Evie había hecho ese día tampoco era del todo clara. Ellos no se dieron cuenta que la compañía telefónica no estaba en Arkansas. Entonces cuando les entregaron el historial de llamadas y mensajes venía una hora diferente. Ellos aquí comenzaron a pensar que la familia estaba escondiendo algo. Comenzaron a tener la teoría de que los padres de Evie estaban escondiéndoles cosas. Cuando en realidad era simplemente un error en las zonas horarias. Pero ellos uno no quisieron aceptar esto y dos tampoco quisieron aceptar su error. Lo cual provocó que todas las sospechas del cuerpo policial se vinieran hacia el padrastro de Evie. La última persona con la que ella se había enviado mensajes. A la madre de Evie se le hace bastante extraño que su esposo tenga algo que ver en la desaparición de su hija. Cuando durante toda la vida que habían estado juntos. Él solamente se había comportado como un padre amoroso. No solamente para Evie sino que también para sus otros dos hijos. Pero la policía dice que están completamente seguros de que él fue quien la asesinó. Comienzan a acosar a la madre de Evie. Mandándole mensajes a diversas horas de la noche. Haciéndole llamadas. Diciéndole que se tiene que sentir mal porque está cubriendo a un asesino. Que cómo puede permitir tener a la persona que mató a su hija en su casa. Como les digo eran llamadas, mensajes a todas horas. Y todas salían desde el departamento de policía. Ella se dirige hacia la comisaría a decir que por favor dejen de llamarla. Y que en lugar de estar culpando a su esposo comiencen a buscar más sospechosos. Les cuenta que Evie había tenido un problema con cuatro chicos. Chicos los cuales su esposo tenía los nombres. Ella va y se los deja para que la policía los interrogue. Comenzaron antes de interrogar a estos cuatro chicos a hablar con las amigas de Evie. Habían pasado ya dos meses desde la desaparición. Y fue hasta en ese momento que ellos comenzaron a hablar con posibles testigos. Una de las amigas de Evie dijo que los cuatro chicos de los que estaba hablando su madre. Eran un grupo de jóvenes que estaban en la última fiesta a la que habían asistido. Y que Evie les había contado que estos habían abusado de ella de manera grupal. Y que además lo habían grabado. Era por eso que Evie quería ir a la policía a poner una denuncia en contra de estas cuatro personas. La policía realmente no toma esto muy en serio. Y lo único que hace es hacerles una pequeña llamada a estas cuatro personas. Les preguntan si pueden ir a la comisaría. Y los cuatro se niegan. Y la policía realmente en ningún momento los obligó a que testificaran. Siguen acosando a la madre de Evie mandándole mensajes sobre su esposo. Y la decisión que ella toma es poner una denuncia contra el departamento de policía. Esto provoca que el detective que estaba a cargo del caso de Evie sea destituido. Y se ponga a un nuevo detective. Además el caso de la joven pasó de ser un caso de persona desaparecida. A tipificarse como un caso de homicidio. La familia de Evie y el departamento de homicidios. Ahora comienzan a trabajar en conjunto de una manera más fluida. Para este punto ya había pasado casi un año de la desaparición de Evie. Todas las pruebas estaban mal tomadas. Todas las pistas estaban mal escritas, mal hechas. Y no había nada que el departamento de homicidios pudiese tomar de la investigación anterior. La madre de Evie en su desesperación contrata a un investigador privado. Este investigador privado comienza también a tener varios roces con la policía. Lo primero que le hace es cambiar todas las contraseñas de las redes sociales de Evie. Para mantener los mensajes y la información intactos. Que nadie intentara entrar a borrar algo y que él pudiera estudiar todo lo que había allí. La policía llama a la madre de Evie y a este hombre, al investigador privado. Para decirles que se están metiendo en una investigación que está abierta. Y que si siguen así los enviarán a la cárcel. Hablando de investigadores privados. Hay otro hombre que se quiere unir a la investigación. Este es T.J. Ward. Un investigador que participó en la investigación de Natalie Holloway. Una joven que había desaparecido en Aruba mientras hacía su viaje de fin de curso. Este hombre dijo que tenía varias teorías acerca de lo que le podía haber pasado a Evie. Y que podía ayudar a la familia. Se habló de tráfico humano. Se habló de que había escapado. De que la habían matado. O de que se la habían llevado a México para vender sus órganos. Todas estas teorías se fueron descartando poco a poco. Se supo también que el investigador T.J. Ward. Fue apartado de la investigación por la familia. Ya que solamente se había querido aprovechar de ellos. Y de tener un minuto de fama más en televisión. Que realmente no había estado ayudando en nada. Lo que sí logra la familia. Que es un gran logro para ellos. Es el hecho de que la foto y la información de Evie. Se pueda poner en el Centro Nacional de Niños y Adolescentes Desaparecidos. Antes no se había podido hacer. Porque ella era mayor de edad. Y además ya no vivía en casa. Pero comenzaron a investigar. Y se encontraron con la ley de Suzanne. La ley de Suzanne dice que cualquiera persona de 18, 19 o 20 años. Que desaparezca. Tiene que ser puesta en este centro nacional. Se tiene que poner su fotografía. Y algo, una recompensa. Para que se pueda buscar a la persona. Esto se debe a que cuando las personas cumplen 18 años. Ya no se les puede activar una alerta Amber. Pero muchos de ellos siguen siendo prácticamente como si fueran menores de edad. A pesar de lograr esto. Como ya habían pasado 8 meses. Desde que Evie había desaparecido. No se llega a encontrar ninguna pista factible. Los padres de Evie no se rinden. Y durante muchos años siguen buscando a su hija. Esta búsqueda termina el día 22 de mayo de 2018. Eran ya casi 3 años después de la desaparición de Evie. Cuando en el mismo parque donde se había encontrado su automóvil. En el mismo desagüe donde la gente había estado realizando las llamadas. Porque olía muy mal. Dentro de ese lugar se encuentra el cadáver de Evie. Obviamente no se puede reconocer en un principio. Porque ya estaba muy descompuesto. Se dice que se sacaron solamente algunos huesos también. Pero el informe de la autopsia nunca se hizo público. Tampoco se pudo saber la verdadera causa de la muerte de la joven. Lo que sí se hizo público es que se llegó a determinar que ella había muerto un día después de haber salido de casa. El día que le había hecho la llamada a su hermano. Los padres de Evie van a varios programas incluidos Dr. Phil donde denuncian el mal actuar de la policía. Y se ponen a pensar que tal vez hubiesen encontrado más rápido el cuerpo de Evie si la policía hubiera actuado bien. O si en el momento en el que ellos quisieran poner la denuncia de desaparición la policía los hubiera ayudado. Lastimosamente aquí el hubiera no existe y se terminó esta historia con una joven fallecida. Una joven la cual seguramente fue asesinada. Como les digo la autopsia no se hizo pública. No se sabe cuáles fueron las causas de la muerte de la jovencita. Lo que sí hay muchas teorías de lo que puede haber pasado. Y obviamente la más grande y la que tiene más valor recae en estos cuatro jóvenes a los que ella quería denunciar por violación. Se cree que tal vez en cierto momento cuando ella salió de la casa de sus abuelos para verse con su padrastro. Alguno de estos jóvenes la vi en el camino. Ella se pudo haber confrontado con él. Le había dicho de que lo iba a denunciar o algo así. Y en ese momento pues este joven decidió deshacerse de ella o se había encontrado con los cuatro. Hay muchísimos posibles caminos de todo lo que pudo haber pasado. Pero realmente se cree en el ambiente familiar que fueron estos cuatro chicos quienes le lograron quitar la vida. Lastimosamente la justicia no se verá para Abby porque han pasado ya muchos años desde que desapareció. Un año ya desde que encontraron su cuerpo y no parece que la investigación policial avance. Si hay alguna pista ya prácticamente no se puede recoger porque los primeros detectives no hicieron bien su trabajo. La familia de Abby sigue buscando justicia pero cada día que pasa parece que es más lejana para ellos. El caso de Abby es como muchos casos que hemos visto. Un caso lleno de impunidad y un caso que la policía no llevó bien. No sabemos si tenían intereses ocultos en todo esto. A mí me hace pensar que sí pero tampoco se logró confirmar nada. Yo realmente no creo que haya sido su padrastro. No hay ninguna prueba de eso. Y la verdad es que nadie lo había visto con ella los días anteriores a que desapareciera. Y las amigas confirmaron que en esa noche ella se había estado con un grupo de chicos. Y bueno todo lo que ella había contado de que la habían abusado sexualmente y todas estas cosas. Así que para mí recae en estas cuatro personas. No se ha revelado su nombre, su edad, nada sobre ellos. Prácticamente están protegidos porque la policía no los terminó de interrogar. Principalmente tampoco me parece bien que hayan dicho que Abby era una chica que había oído de forma voluntaria. Simple y sencillamente porque había salido con sus cosas y porque ya no vivía con sus padres. Creo que cualquier persona tiene el derecho que se le busque cuando se desaparece. Y que se haga justicia si hay un caso criminal que le envuelve. Pero bueno. Mi nombre es Lesma. Si este contenido les gusta se pueden suscribir. Actualizamos cuatro veces a la semana. Mis redes sociales, mi segundo canal en esta descripción. Nos vemos hasta otro caso. Adiós. Gracias.